Segundo día de ayuno solidario, en esta huelga de alegrías en apoyo a la huelga de los 1.500 pesos palestinos. Llevan 37 días, estamos aquí en la carpa de Arriba Circo, en Rivas. Aquí hay a la Matilda, ¡dígame a la Matilda! Está enfadada porque quiere ir al parque, no da tiempo. Bueno, pues, qué decir, que hoy ha hablado con Rajal, la madre de Abusaja, que lleva 37 días en huelga de hambre, también. Y seguimos con el intento de que Abusaja salga libre el 11 de junio. Seguimos apoyando a estos presos y presas que están jugándose la vida para tener condiciones de vida digna, para que se acabe la detención administrativa. Y, como sabéis, permite que haya 500 presos en las cárceles israelíes sin ser juzgados ni acusados de nada, sin juicio. En el caso de Abusaja ya son 15 meses. Y, bueno, seguimos apoyando todas sus demandas, ¿no? Que tengan atención médica, que tengan derecho a estudiar en la cárcel, que no sean expulsados a las cárceles en territorio israeliano. Y seguimos con nuestra lucha. La lucha es por la libertad, la lucha es por una Palestina libre. Soy payaso, mi nombre es Iván Prado. Y como payaso amo la libertad. Y creo que en Palestina nos jugamos el futuro de toda la humanidad. Y ya es hora de que los presos y las presas puedan salir a la calle en una Palestina libre. Bueno, segundo día de ayuno y deseando que de alguna manera esto les llegue a los presos, a esos prisioneros de guerra en realidad. Sentir que esto es un acto simbólico, no es una huelga de hambre. La huelga de hambre la hacen ellos y ellas, que están en una huelga de hambre indefinida. Incluso les han retirado la sal a muchos de los presos, no les dejan beber agua con sal para que les afecte los órganos. Y que esto les llegue de alguna manera. Esa es la única intención, decirles que no están solos, que apoyamos su lucha y que vamos a seguir toda la semana. Hasta que empecemos con la peregrina clown. Camino de Santiago, de Gijón hasta Santiago para pedir la libertad el 11 de junio de Abusaja. Eso es lo que hay. ¡Gracias!